Los precios internacionales del petróleo siguen al alza en el mercado internacional en medio de temores, de escasez y mayor demanda. Esta situación ya se ve reflejada en nuestro país con un incremento en el valor de los combustibles. Por espacio de tres semanas los precios de los combustibles eran más accesibles para los usuarios. Pero a partir de esta semana los expendedores realizaron un nuevo reajuste. La Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas explica que la variante es de 84 centavos en la gasolina superior, 78 centavos en la regular y 54 centavos en el diésel. Esto debido a los cambios en el mercado internacional, como era de esperarse. El cambio de precio es criticado por los consumidores. ¿Cuánto gasto usted diariamente de gasolina? Yo gasto como a 150 de diario. Ajá, porque ya no en la calle va. Cuando sube, solo medio que sube y no hay entrada aquí, ya ellos ya cobren, ya cobren ya, va. Pero cuando baja, cuesta que baja, otro poquito, va. En una forma, digamos, que le podría, como le dijeran, afectar. Es que viene a afectar la bolsa de todo, ¿verdad? En la economía, a la vez, en los sueldos que no suben, ¿verdad? Y eso, digamos, que a veces, como no hay control de calidad, usted va de precios, usted va a una zona, póngale salir al reservador para salir al Pacífico, e incluso póngale por el biché, al estar como 37, y se generaliza todo esto, ¿verdad? Los precios promedios son los siguientes, gasolina superior, 34 quetzales con 26 centavos, gasolina regular, 33 quetzales con 57 centavos, y el diésel, 29 quetzales con 35 centavos por galón, en la modalidad de autoservicio. Con información de Bayron Ramírez, Azteca Noticias.